jose dj el feo remixeando dj lore bombax dime que tengo tu si así yo mañana ya paso por ti la duda ya no existe en mi desde el momento en que te vi déjame robarte mujer tu labio por un instante el tiempo no pasa al besarte un toque diferente si me dijera te di que lo tu muy escaromelo miñame un ojo para que comiente el juego entrígate los tres deseos que me dio el que no y es que yo yo la vi bailando con su prima el estilo gitano roneando con su pelo largo la miré y se me quedo mirando yo la vi bailando con su prima el estilo gitano roneando con su pelo largo la miré y se me quedo mirando que tus besitos me se ven a mentir canela cuando me lo vas conmigo que yo se que a ti te gusta también que te beses por eso vienes todos los días porque tengo los poderes lo quito lo que tu quieres baby yo se que a ti te gusta como mami khalil lo mueve hoy tiki tiki tau hay tiki 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 tau hay tiki 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 tau hay tiki 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 tau V Cantonisho, Tiqui Caccepto. adaki kittoud. Bu Bu. Pero ¿que que lo que a pasao los gitana para nexto el kilo Mach 77 baja fumao. Ya no res que la boda se ha pasao. Y esto isi, isi, isi. Detoire nasata. Y no pare con esto, isi, 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 isi. Isi, 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 isi. ¡Sí, isi, isi! Que mi libreta una olla. Se cocina la santo een veken說 ta danme. Pa la negrita erj mee colaa tosa. Con el bailejito no enyechase la cosa I-I-I-I Tiquiti Bowl, tiquiti vaca I-I-I Tiquiti Bowl, tiquiti vaca I-I-I Tiquiti Bowl, tiquiti vaca I-I-I Y a que le gusta premito ronea I-I-I Tiquiti Bowl, tiquiti vaca I-I-I Tiquiti Bowl, tiquiti vaca I-I-I Y a que le gusta premito ronea Así se baila el estilo hongano 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 Así se baila el estilo, Tano Así se baila el estilo, Kale Así se baila el estilo, Tano Así se baila el estilo, Kale De esa gitana que no sale de mi mente Y a mí me gusta cuando llama de repente 24-7 yo sé que tú quieres verme Siempre disponible pa' que yo pueda ponerte Te muerde en los labios y me provoca lentamente Me hace ser, me parece que le lamente Tu mene preferido, yo sé que tú quieres verme Imagina que existo pa' chupar a comer Se baila el estilo, Tano Así se baila el estilo, Kale Y así se baila el estilo, Tano Y así se baila el estilo, Kale Parece que no nadie se moquita muerta Me dice que te gusto, tú eres una dispuesta Vaya gitana, lo que le gusta la fiesta Te quiero ver conmigo to' la noche y ver cómo me baila Cómo me baila, cómo me baila Te quiero ver conmigo to' la noche y ver cómo me baila Se baila el estilo, Tano Así se baila el estilo, Kale Y así se baila el estilo, Tano Y así se baila el estilo, Kale Oye gitana, a ver si de ella ve mirarme Poquita a poco me está matando Con ese vestido de lunares No me mire más Se baila el estilo, Tano Y así se baila el estilo, Kale Y así se baila el estilo, Kale Ella me mira y me hace señas para que me salga con ella a la calle Y cuando yo la tengo frente, le da la che de mirarme Tú lo que quieres que te comas 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 Aquí se baila el estilo, Tano A todas las itanas que canto me tiran besos A que no lo pares que también lo llevo la sangre Muero por lo mío, yo sí sé de dónde vengo Ella se reunea pero yo me hago loco Muchos la desean pero a mí me salva poco Si yo supiera cómo me siento si la toco Estaba conduciéndola pero casi me choco Yeah, Oscar del Río Dile a ese loco que yo no soy celoso Que yo para aquí porque estoy en reposo Que ella sigue dándole, dándole Cómo soy guapo, yo me puse a cara meloso Así se baila el estilo, Tano Así se baila el estilo, Kale Así se baila el estilo, Tano Así se baila el estilo, Kale Esa gitana se pone bien guapa Sale pa' la calle a ronear Se pintan los labios de rojo Igual que el vestido pa' combinar Cuando se pone su vestido de luna Ella sale pa' la calle y le sale Los novios pares, a mí me gusta Me la voy a llevar Que no quiera su padre, tampoco su madre Ella quiere que me la lleve 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 Porque no quiero su padre Ella quiere que me la lleve Tampoco su madre Ella quiere que me la lleve Ay mamá, tú eres mi booty, tú eres mi booty, tú eres mi booty, tú eres mi booty, tú eres mi booty. Tenemos pa' la una, pa' la dos y pa' la tres. Que yo no te echo uno cuando lo hago te echo tres. Si te mandas mi pony, que abargamos otra vez. Que yo sé que te gusta, no te hagas la tonto. No sé que a ti te gusta, no te hagas la tonta. Que le hagas lo que pere pa' que le suba la nota. Que le suba la temperatura pa' ver si explota. Ay, mamá, ay, mamá. Tú eres mi puti. Tú eres mi puti. Tú eres mi puti. Tú eres mi puti. Muchacha. Tú eres mi puti. Tú eres mi puti. Tú eres mi puti. Tú eres mi puti. Ya llevo tres días de juerga. Y esa hitala a mí me quiere ver. Y yo que la conozco tanto pa' que esa carna la empiezo a cruzar. Ay, pero no me lo dejé. Y este es un fragmento. Y el estilo italo. Yo entro por la calle nueva a una hitala. Se lava la fuente. Se lava la cara. Es un bebé que me vengo cayendo. Es un bebé que me vengo cayendo. Es un bebé que me vengo cayendo. E un bebé que me vengo cayendo. Con la borracherita que está escono Si se baila el estilo quitano Si se baila el estilo quitano Si se baila el estilo quitano El estilo okay El estilo okay